¿Y si soy perra? ¿Por qué se me sirve con choc? ¿Sí o no? Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Al aire, aire Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bueno, mirando diferentes archivos aquí en mi PC me encontré con una grabación del año 2004 y es el motivo por el cual hago este video es que hace muchos años realicé una llamada a un servicio de chat telefónico que se implementó en Colombia, llamado Telefonautas así como lo oyen, fue un servicio que lo implementó una empresa que se llamó Colombia Telecomunicaciones Telecom que antes era del estado, luego se convirtió en una empresa privada y hoy en día se conoce como Movistar en ese entonces lanzaron una plataforma para conocer personas, usuarios de otras ciudades llamada Telefonautas en ese entonces estaban las principales ciudades como en Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Cúcuta ¿Cuál era la finalidad? Pues conseguir amigos, amigas a través del teléfono y lo que hoy en día es común en las redes sociales, pues uno creaba un perfil pero creaba un perfil por teléfono diciendo cuál era su color de piel, aspecto físico, sus características cursos y preferencias, pero a través del teléfono y si le gustaba a alguna persona y si estaba dentro de la misma ciudad lo que se hacía era enviar un privado era una llamada de 5 minutos y en ese lapso de tiempo pues se intercambiaba los números o el messenger para que lo tengan en cuenta vamos a reírnos un poco acerca de ese servicio que no tiene nada que ver con línea para adultos, reitero la persona que presó su voz en ese entonces hoy en día es un reconocido locutor de radio llamado Daniel Tres Palacios entonces conecten amigos, amigas del video y veamos lo mejor de Telefonautas cookidis y preparados para la victoria de Chile preparados para la victoria de Chile ay, 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 ay aló aló cristian no, circula aló 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 con qué lim, con tristón a ver, la skilled ludzi se ajuste ser ¡Señora! ¿Con quién estoy? ¡Con su cuchara! ¡Ay, este chino piro, va a castigar! ¡Sí, se mete! Es como una cajabana, ¿no? Sí. ¡Aló! Sí, ahora sí. ¡Un privado! ¿Con quién hablo? ¡Ay, ya te mando un privado, Cristian! ¡Venga, por el c***! ¡Oiga, chino piro, voy a ser tan pasado! ¡Aló! ¡Ah, ya! ¿Andrés, eso no vio? ¡Ay, no! ¡Es un partido que dice que es que le digo el mochito! ¡Le digo con quién hable y me sé con su cucha! ¡Ah! ¿Ese es el mal, es el tal... el tal Cristian? ¡Sí, el mal, no! ¡No, se p*** que mandarlo quebrar, como dicen los paisas! ¡No, venga, le digo! Cristian es un muchacho de... de cómo fue que me dijo. ¡De Chile! ¡De Chile, pero es Chile! ¿Chile? ¡No me lo mando! ¡Ja! ¿Chile, ja! Debe ser de Argentina. Lo más bacano es que el mal habla como colombiano. ¡Ja! ¡Ese es el del cartucho! ¡Ese es el del cartucho! No, pero el mal es muy chévere, ¿para qué? ¡Sí, claro! ¡Ja, claro! ¡Sí! ¡A mí está la lámpara que dice que fue con la cucha, tú es bien bobo, ya! ¡Ese mal está con fumado, jugado, jugado! ¡Madre, jala! ¡Chile! Por eso es que le digo acá conmigo y acá con quién. ¡Con quién! ¡Aló! ¡Aló, por el p***! ¡Aló, por el p***! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Es usuario! ¡Quiero hablar en privado contigo! ¡Para aceptarlo en marca uno! ¡Qué, ay, se p***! ¿La verdad duele? ¡Sí, soy hijo de p***! ¡La verdad suya sí! ¡Claro! ¡Me he servido conciera de noche! ¡Chino, marica! Oiga, chino, p***! ¡Marica, su papá, que lo hizo tan feo! ¡Le eché la culpa al perro! ¡Ay, hijo de p***! ¿Para decir que soy feo? ¡Ay, ay, ay! ¡Feo, homosexual, hijo de p***! ¿Por qué? ¿Porque me lo he comido y no le pagué pieza? ¡Ay, ay, no soy homosexual! ¡Ay, hijo de p***! ¿O sexual porque no le he ido a la prensa o qué? ¡Ay, hijo de p***! ¡Ay, hijo de p***! ¡Me meta el teléfono por el cubo! ¿Ve que ya se lo metió? ¿Usted ya sabe cómo es el cuento? ¡Ay, hijo de p***! ¡Pero ya peladito porque no se metan a las ala dos! ¿Por qué no me da la gana? ¡Es fastidio! ¡Ya! ¡No, marica! ¡Diana! ¡Ya no sé! ¿Por qué no le da la gana? ¡Diana, Diana, Diana! ¡Es que se peladito es bien fastidio, soy yo! ¡Diana! ¡Diana! ¡Ya conozco a Dina! ¡No! ¡Ay no! ¡Es que yo pensé que era el fastidioso! ¡No! ¡Yo no soy fastidioso! ¡Nada de eso! ¡No! ¡Qué mal, hijo de p***! ¡Ay! ¡Entonces que viene a hablar! ¡Ay, hijo de p***! ¡Ay, hijo de p***! ¡Oiga fastidio! ¡¿Qué? ¿Por qué no le da la gana? ¡No! ¿Por qué no le da ni usted? ¡Es que usted es tan chévere! ¿Qué pasa? ¿Qué la gente? ¡Ah! ¿Le gusta desperdiciar teléfono? ¡Uy, no! ¡Pues sí! ¡Si me lo ha pasado, pues le hice una! ¡Claro! Toma tomate Yo tengo un primo que es de Medellín Oiga No, yo tengo una prima que es de Medellín Si Yo soy de Medellín pero soy en Bogotá Ajá, por razón es el acento ¿Qué? No es verdad Ay, María No mentiras, yo soy una tos colombiana Yo también soy de Colombia Yo creo que 10 minutos grabando eso Gracias a la tecnología Aigua ¿Y se fue el fastidio? Ah, sí Hay agua ¡Hola fastidio! ¿Qué más? ¿Qué dice el fastidio? ¿Por dónde se está metiendo el teléfono? ¡Uy! No lo sé sintiendo pero lo estoy escuchando ¿Le gustó el teléfono? ¿Qué es uno de los siguientes vibrador? ¿Qué es el vibrador? ¿Qué es el c***? ¿Qué es el c***? ¿Qué es el c***? ¿La paisa? Sí, o sea, yo tengo una prima paisa Ay, no jodas ¿Qué es el c***? 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 ¿Y si soy perra o sea que se me sirvió el c***? ¿Qué es el c***? ¿Qué es el c***? Aló? Aló ¡Ay, no te vas a tener una pareja, manito! ¿No se mete el teléfono por la boca? Oigan Aló, aló Ay, aló, abre Andrés Aló, abre, pues qué Bueno, ahí Por ahí Por ahí Por ahí pero en que no se desorden que yo a ver habla con diana diana ah pues por eso esta hablando contigo diana pero se viene la gente un privado un privado manteme un privado no no puedo se lo mando si me lo manda me lo manda uy un privado para yo el usuario quiere hablar en privado contigo para aceptarlo marca uno para rechazarlo marca dos vamos a ver tienen cinco minutos para hablar en privado disfrutenlo bueno ha solicitado salir del servicio para confirmar marca el uno mire que aquí está mi hermanito que me insiste que hable con ustedes hable mire que está como ansioso ahora si se llama danielito hable ah no se me cayó el teléfono si ese como que y se preguntarán como hice para grabar esta llamada pues en esa época la curiosidad por la parte de la tecnología en ese entonces hacía experimentos y dentro de los experimentos fue crear una derivación telefónica es decir llegaba los dos hilos del teléfono o que iban hacia el teléfono que hice una derivación eso a su vez iba conectado a la parte superior de un equipo de sonido marca agua y bueno pues lo grabé a través del cassette eso iba conectado al auxiliar o a la parte de video de este equipo de sonido y así hice la grabación de estas llamadas o de otras llamadas que también tuve la oportunidad de grabarlas cosas curiosas ya lo saben no lo olviden para que se suscriban like, share compartan este video y para que me sigan en arroba al aire yo síguelo en redes sociales arroba al aire yo al aire 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 aire